Listo. Y a mí dice que en Colombia, bueno, más bien, ¿cuántas comunidades indígenas creen ustedes que habitan en Colombia en el mundo? Muchas. ¿Muchas? ¿Cuántas? No, como 72. Profe, 72. 72, dice Dilan, acá dicen cuántas. Sí, 72, 70, 72 personas. ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen, más o menos qué dicen? Mucha, más. ¿Más? ¿Cuántas más? Bueno, imagínense que en Colombia se habla más o menos de que existen 102 comunidades indígenas. 102 comunidades indígenas es como si juntásemos, a ver, les digo yo, a los niños de quinto, de sexto y de séptimo, y cada uno de esos niños fuera una comunidad indígena. Son bastantes. Entonces tendría que juntar hasta octavo, me parece a mí. Cuatro por tres, digamos que serían tres grupos de cuarenta más o menos estudiantes. Lo cual sería, no solamente les estoy diciendo que existen en Colombia 102 individuos indígenas, no, les estoy diciendo que existen 102 comunidades indígenas que de alguna manera son reconocidas. Y cada una de esas comunidades son un grupo de personas que a su vez tienen su forma de organización social y toda esta situación. Yo soy consciente de que nosotros no podemos hablar de todas las 102 comunidades indígenas, pero sí podemos acercarnos a ellos. Imagínense que, bueno, tenemos dos situaciones, voy a, por acá, permitirme. Tenemos dos situaciones que nosotros vamos a analizar este periodo. Vamos a ver si de repente... Este mapa de dónde es? De América. De América. ¿Y dónde está Colombia? ¿Al norte? ¿Al sur? ¿Al sur? Al sur del continente americano. Este mapa que les estoy mostrando en este momento, me gustaría agrandarlo un poquito más, a ver si lo puedo agrandarle acá. Bien, va a bajar. Es un mapa de las civilizaciones precolombinas de América. ¿Qué quiere decir precolombino? Yo ya les había dicho a ustedes. ¿Cuántos que salieron de Colombia? Pre-colombino, que salieron de Colombia. ¿Qué dicen? Son de la época... ...de la conquista. Que son de antes de la conquista. Muy bien, Karen. Efectivamente, precolombino nos habla unos datos de antes. del ingreso del proceso de colonización por parte de los europeos a América, ¿cierto? ¿Quién está acá? ¿Dónde está? Extraño. Antes de la llegada. Es decir, pre... ¿Qué quiere decir pre? El sufijo pre. Pre-historia. Antes. No, pre-historia no. Antes. Se los voy a poner acá. Yo ya se los había explicado en esta abierta. ¿Por qué? ¿Por qué? Se les olvidan. ¿Qué cosa? Sí, mío. Vamos a dejarlo por acá. Les falla. Les falla, les falla. Entonces, tenemos aquí, así, pre-colombino. Pre-colombino. O también podemos tener otra expresión parecida, que es pre-hispánico. Pre- significa, es un sufijo. Sufijo es cuando es antes. ¿Qué? Pre-fijo y sufijo. Antes y después. El pre-fijo. Pre-fijo. Antes. De pre-significa... Antes. ¿Cierto? Siempre que ustedes encuentren pre-histórico. ¿Cierto? Es decir, antes de la... Histórico. ¿Cuándo comienza la historia? ¿Cuál es el suceso importante con el cual inicia la historia? No. Ay, Dios mío. Eso fue todo lo que vimos en el primer periodo. ¿Cuál es? En el segundo periodo. ¿Por qué separamos la pre-historia de la historia? ¿Cuál fue el suceso? Uy, esto lo he dicho muchas veces. Porque fue antes y este es actual. Este es antes y este es actual. Pero, ¿qué es lo que diferencia la historia de la pre-historia? Hubo un acto importante, ¿no? Antes de Cristo, no. Es antes de Cristo. La creación de los seres. La creación de los seres. Pero, digamos, ya nosotros en la pre-historia vimos el paleolítico, el neolítico, el mesolítico. Y hubo hoy en el paleolítico un cambio estructural. Ah, profesor, ¿no? Las civilizaciones. Las civilizaciones empiezan en la historia. ¿A quién empiezan las civilizaciones? Los civilizaciones empezaron a desarrollar su... ¿Cómo fue el sedentarismo? El sedentarismo se pasó de sedentarios. ¿De qué a qué? De nómadas a sedentarios. De nómadas a sedentarios. ¿Y cuándo se hizo eso, qué pasó? ¿Cómo fue el sedentarismo? Los primeros, en la historia, en la casa, se empecé... Se empieza la historia. ¿Pero cómo se empieza la historia? ¿Qué es lo que pasa para que se inicie la historia? ¿Por qué? ¿Aquí en el andorú? Las civilizaciones, miren, ya están acá. ¿Qué fue lo que todas las civilizaciones que hemos visto, que vimos, tuvieron algo? ¿La agricultura? La agricultura, pero algo más importante. ¿En qué momento se empieza a escribir la historia? Los faraones reigan, pero antes de todo eso, esas son las civilizaciones. Entonces tenemos esas civilizaciones, tienen una organización. No, no es religioso, no es para nada religioso lo que nos está diciendo. ¿En qué momento se empieza a escribir la historia? En mi... ¿Qué se inventa para poder escribir la historia? En mi... ¿La escritura? La escritura, muy genial. Ojo con lo que les estoy diciendo, porque esto es muy importante. Les di muchas pistas y me preocupa que no se acuerden, porque lo han hecho de muchas formas. Ojo. Es que antes de que uno dijera que iba a decir que escriba un tipo de... Todas las civilizaciones que nosotros vimos, hemos dicho, este punto que divide, el punto que divide la prehistoria de la historia es la escritura. Si no se hubiera podido escribir la historia, no habría historia. Justo cuando empezamos a escribir la historia... Sí, la mitad de la escribir la historia. ¿Cuándo se empezó a escribir la historia? Claro. Y a pesar de que nosotros vemos... Vamos a poner acá la invención de la escritura. Bueno, es que tenemos otros aspectos que hicieron que cambiaran. Pero estas grandes civilizaciones... Estas grandes civilizaciones se caracterizaron porque tuvieron una organización social. Una organización social y política, sí, claro que sí. Una organización social, pero también una organización política más compleja. ¿Será que los nandertales tenían esa forma de organización social y política? ¿Tenían faraones los nandertales? No. No, ¿cómo eso les ocurre? O profetitas que hizo un nandertal. Sí tenían formas organizativas en clanes, no vamos a decir que no, pero no tanto como para poder tener una civilización. Las civilizaciones son más complejas que las formas anteriores que teníamos de organización. Adicionalmente, claro, esas civilizaciones se pudieron por la agricultura, y ustedes lo mencionaron. Y esa agricultura se pudo, ¿por qué? Porque estaban cerca al agua, cerca a los ríos, ¿cierto? Se pudieron dar de comer a los animales. En la prehistoria, a la historia también, ¿cuál fue el cambio? Ustedes dijeron otro muy importante. Dijeron que se le ha pasado del no-maísmo al sedentarismo. ¿No fue una pregunta? Al sedentarismo, dime. ¿Profe, escribamos respecto a la calidad? Ya voy para allá, ¿listo? Pero entonces, dime, dame una pregunta y yo ya te la respondo. Bueno, es que, digamos, yo no puedo, o sea, no, yo busqué el profe que me aparecieron en las características principales. Yo creo que en mi casita me apareció, pero el profe, para mí, lo que fue, digamos, de los camiones, como yo creo que de los bolas, una de las caras de usted, para mí, que por día 3, que están muy cerca de los ríos, porque, digamos, están en los ríos de Cinturinario, en el que hay muchos orgullos. Muy bien. Cuando ustedes no encuentren exacto en internet, pues, tienen que ponerle un poquito de su creatividad porque no siempre les va a aparecer tal cual, y precisamente sacar esas ideas es lo que nos va a permitir. Entonces, fíjense, ya vemos toda la primera parte, el primer y segundo periodo, todo lo de la prehistoria, y en el tercer y cuarto periodo hemos estado viendo ya esas grandes civilizaciones. ¿Dónde se encuentran ubicadas, entonces, la civilización, digamos, de la India o en China? En Asia, en Asia, ¿cierto? Una partecita de Europa que tocamos nosotros también. Ojo por lo que les voy a decir, hemos visto estas civilizaciones que estaban ubicadas al otro lado del mundo, pero las de América, que es este mapita que les estoy mostrando aquí en este momento, son las cuales nosotros nos vamos a centrar en esta última parte de nuestra, así natural en nuestro año, porque el otro año ya nos vamos entonces con el tema de los romanos, como fue toda esa situación en Europa, ya es el feudalismo, bueno. Entonces, para mí es muy importante que dejemos también, no quiero que ustedes tengan la idea de que solamente al otro lado del mundo se desarrolló la humanidad, ¿sí? Como si de repente cuando hubieran llegado los españoles empezó la historia acá. No. Antes de la llegada de los españoles, que se dio en 1492, si no se dio exactamente aquí, si no se dio sobre todo en las islas caribeñas, ya años después ya habían civilizaciones, ¿cierto? Y que no solamente propio de los asiáticos o los europeos haber tenido una forma organizativa y social política compleja. No, no hay que copiar nada, estoy dando una explicación, ¿listo? Media familia, no te preocupes. Es decir, que quede claro que antes de la llegada de los españoles ya habían civilizaciones acá. Y vamos a caracterizar, fíjense, los mapas nos van a presentar una información muy importante respecto a los colores. Por un lado, primero, pues vamos a tener como las imágenes de cada uno de ellos, pero también quiero que veamos los nombres de las civilizaciones, de las civilizaciones y de los grupos civilizados. Los que estamos aquí, vamos a los dos primero, ¿listo? Fíjense que tiene color naranja, amarillo, verde, tiene un color crema, tiene café. Cada uno de esos colores corresponde a una convención. Los mapas siempre van a tener convenciones. Un mapa siempre debe tener márgenes, ¿cierto? Debe tener un título, porque el arte o la técnica, la cartografía, no es ya eso, es un título, y nuestro título nos dice que es, ¿qué? Que es de qué trata. De qué trata, y son el mapa de las civilizaciones precolombinas de América. Ya sabemos entonces qué es lo precolombino, antes de la llegada de los españoles. Entonces ya sabemos qué información nos da. Y al lado derecho ubicamos, ¿cómo se llaman estos? Ya les acabo de decir. Lo que está a la derecha empieza por C. Los ru... Ay, no. Las convenciones. Convenciones. Todos los mapas tienen convenciones que nos dicen qué es lo que nos está mostrando. Así las cosas. Todo lo que aparece de color rosa en el sur del continente corresponde a la familia Tupi, de los indígenas. Todo lo que tenemos en este como color amarillo cremas, como macroyen. El Caribe. Nos vamos hacia el lado del mar Caribe y nos vamos a encontrar, de que tenemos a los Caribes por acá. Los chipchas, ¿cierto? Los chipchas, lo cual por familia lingüística corresponde a los muiscas. Y que es prácticamente el territorio que nosotros en este momento ocupamos. Si ustedes van hacia Colombia, se acercan, se van a dar cuenta entonces que nosotros, quienes estamos en Bogotá, estamos sobre la familia chipcha. O los muiscas. Chipcha es el lenguaje. Pero, pues la familia es la familia muisca. Los panatacana, los arawak, que son los amarillitos. Los shon, que están ubicados más al sur, sur, sur del continente y sobre la parte de Brasil. Los puelchijet y los mataco guanicurú. ¿Listo? No, fíjense que al norte también del continente vamos a tener una suerte de familias lingüísticas que tienen también, pues, como la intención de rescatar de alguna manera ese mapeo. Ojo que esto se vio alterado luego de la llegada de la colonización y, pues, saqueo por parte de los españoles. Sin embargo, hay dos grandes civilizaciones que me gustaría que tuviéramos en cuenta también dentro de nuestro continente. Una de ellas son los mayas y otra son los incas. Y también los muiscas, que somos, pues, nosotros. ¿Cierto? El territorio que nosotros ocupamos y por ancestros prehispánicos nosotros tenemos ascendencia. Muisca, quienes estamos en el territorio de la sabana cultivo de asencia. Entonces, ya a saber si ustedes tienen ascendencia en otra parte del territorio, pues, podemos identificar desde nuestras familias prehispánicas. Es decir, nuestro legado histórico no solamente nace y muere en nosotros, sino que nosotros provenimos también en ascendencia de ciertos rasgos culturales e históricos. Ahora, que no solamente en Europa ni en Asia, por donde se desarrollaron nuestras grandes civilizaciones, sino que también acá. Entonces, vamos viendo dos cosas. La primera es que en la América prehispánica ya había unas comunidades indígenas. Y segundo, que actualmente, o creo que es decir, actualmente en Colombia existen más de 102 familias o comunidades indígenas que corresponden cada una independiente. Es decir, antes de la llegada de los españoles ya teníamos una existencia prehispánica y en la actualidad todavía lo tenemos. Es decir, es un lugar cultural que se mantiene hasta el día de hoy. Esas son las dos ideas fuertes que yo quiero que ustedes se queden con ellas el día de hoy. Así las cosas, entonces, la profesora solamente alcanzó a asignarles a ustedes 41 comunidades indígenas. De esas 102 comunidades indígenas. E imagínense que aún así ninguna de ustedes se va a repetir una comunidad indígena. Esto que les estoy proyectando en este momento es la actividad que yo les dejé asignada, donde al día de hoy debemos tener entonces nuestro escrito de cada una de las comunidades. Tenemos 41 comunidades, ¿cierto? Los Guayú, los Coby, los Arahuacos, los Chimila. Y algunos de ustedes me decían, profe, no lo encuentro. Y juntos pudimos identificar, porque hay unos que tienen, digamos, Coyayma, puede ser Coyama también, ¿cierto? Creo que es el otro nombre que tienen. Es decir, pueden tener varias formas de escribirse, pero la comunidad es la misma. Tengo manitas alzadas, ¿sabes? Dilan, cuéntame. Lo que es que yo como que investigué, algunas cosas no me salieron. Me metí en páginas y no me salían. No te parecían. Listo, vamos a hacer esa revisión entonces. A ustedes se les había asignado entonces que debían escribir en su cuaderno de las otras páginas, donde explicaron algunas de las características principales, la historia, el lugar donde habitaban actualmente. Creo que lo único que a mí no me salió fueron las características y el arte. Listo, entonces la invitación es a que googlemos súper bien. Digamos, en algunos casos voy a ir pasando uno por uno y vamos a ir revisando lo que tenemos. Díganme, Laura. ¿Por qué eran todas las características principales o lo que me dirá eran las características principales? Las características principales. Ojo que esta investigación, esta indagación es el material con el cual ustedes van a hacer la exposición. ¿Cierto? Entonces, lo que más importa acá es que la información que hubiesen puesto acá, lo más importante que nos van a comentar en el video de tres a cinco minutos. ¿Listo? ¿Listo? Primero, por mí. ¿Listo? Primero, por mí. Sí, voy a estar pasando por acá. Tengo en este momento proyectado de la señorita Isabela Arres García. Isabela, ¿tú qué? Isabela, tú tenías los chimilá, ¿cierto? ¿Cómo te fue con eso? Bien. Encontraste toda la información. Encontraste el vestuario, ya sabes cómo hacerlo, las características. Entonces, miren, por ejemplo, acá su compañera, los indígenas vivían libremente y podían elegir su jefe. Era un funcionario que recogía el tributo, no conformaba a un grupo que tenía integración social, el vestuario, el chimilá, llevar más ropa que los hombres, se viste en una especie de camisón. ¡Ojo, listo! ¿Ya has pensado en tu disfraz? Sí. No, listo. Es como el siguiente punto. Dime, dime, dime. Yo le hice dos páginas. No, yo le hice dos páginas. Bueno, porque si tengo ahora es tan fácil como copiar y pegar de una parte. Sí. Yo sé que la tecnología está hecha para que nos colaboren. ¿Cómo ahora te pido? Pero creo que es suficiente con que tengamos la información. Las características principales y las cosas que se son las mismas que las que se fueron las mismas. ¿Cómo están en las mismas? Sí, es muy posible. ¿Cómo me pasa eso? Listo, me voy con Cristian Daniel Blanco Castañeda. Cristian, ¿estás presente? Sí, sí. Creo que ya me gasté dos hojas y me quedé. La historia era también conocida. Esta ortografía está terrible. Permanecieron con tres colonizaciones, con Z y C. Cómo extraño poder corregir la ortografía en tus cuadernos. Con esto, pero. Listo. ¿Les ayudo? Por favor, déjame con el silencio. Ay, déjame, por favor. Fíjense. Estoy proyectando en este momento también en la pantalla los estudiantes que no han hecho la actividad. ¿Listo? Me preocupa. Sin embargo, tenemos este plazo de esta clase que tenemos en este momento. Es decir, las personas que en este momento no tienen todavía sus trabajos deben estar desarrollando. ¿Profe? Dime. ¿Profe? Es que yo como me encuentro con las cositas sobre la investigación. Pues no, estoy buscando la investigación. ¿Qué le encontró con las cositas de investigación? Listo, Luna. Ya paso a revisar uno por uno. ¿Listo? No sé, a veces te recomiendo que pongas el micrófono más lejos o no sé cómo es que no te escuchas. Se escucha como abogado cuando se me habla. Señora. No, no, no. Pero rápido, la voz. Vas a revisar y uno se encuentra la investigación. Pero, profesor, sí, sí, lo me dio y lo tenía en el cuaderno. Sí, es muy importante. Ya vamos a revisar, Luna, el tuyo. ¿Alguien me está hablando en este momento? Tomás. Yo, profe Tomás, soy una saltada. Ese día vine presencial. Ustedes solo me faltarían viendo la imagen. ¿Se puede escuchar, Marta? No se te escuchó. No se te escuchó. No, 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 no. Se escucha, pero... Otra vez, discúlpame, Tomás. Otra vez, si trata tú de vocalizar un poquito más. A ver si escucho. Profe, yo creo que es el simbólico de que si no, 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 cuando estás presencial, solo estoy en relación con ella y ya. Bueno, entonces, sube la de una vez, ¿listo? Igual lo voy a poner ahí. Sí, profe, ya te lo, ya te lo voy a enviar. Listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Mientras... Yo continúo acá, ¿no? Listo, ya voy a revisar ahí. Entonces, recuerden, vamos en dos sentidos. Por un lado... Por un lado, las civilizaciones que se pueden considerar también antiguas. Es decir, que en este momento no habitan grandemente. Y una de ellas es la civilización maya. Recuerden, civilización maya e incas. O bueno, los aztecas también es que... Mayas, incas y chichas. Ajá. Entonces, vamos a ir viendo, para que ustedes no se me aburran tampoco, mientras yo voy haciendo la revisión, un video en relación a los mayas. Ojo con lo que les digo, dos cosas en doble sentido. Por un lado, civilizaciones antiguas que habitar en América, que es el caso respecto de los mayas. Y estamos viendo a la lista de las actuales civilizaciones, no las actuales grupos y comunidades indígenas que tenemos en Colombia. Entonces, ojo a esto. Los que no han enviado todavía la evidencia, necesito que la suban antes de que finalice nuestra clase. Segundo, quienes ya tienen la evidencia, vamos a prestar atención a aquel video. Y aún así, también les voy a ir corregiendo acá. Listo. Voy a ir revisando de una vez. Y ahorita, por favor, tengo unas manitos alzadas. Si alguien tiene alguna pregunta, desde el momento de hacerla, tengo a Tiffany, Jailín y Michelle Loretta. Profe, lo que pasa es que, para que me pusieran la asistencia, por favor. Ah, ok. Gracias, profe. Listo. ¿Quién más? Jailín, cuéntame. Eh, profe, tengo tres preguntas rápidas, profe. Listo. Eh, profe, la primera es, eh, profe, lo que uno investigó y lo que uno escribe en el cuaderno, profe, ¿esa investigación no la puede pasar a la exposición que uno va a hacer? Sí, señora. Muchas gracias por la pregunta. Y es que es muy pertinente la pregunta que nos está haciendo en este momento, Jailín. Recuerden que una de las instrucciones que yo les di es como una suerte de paso a paso. ¿Qué quiere decir nuestro paso a paso? Que cada uno de los procesos que estamos haciendo para desarrollar nuestro proyecto de la Semana Cultural, pues es acumulativo. Entonces, primero vamos a hacer la comunidad asignada, luego ustedes van a presentar qué es lo que estamos haciendo el día de hoy, la investigación por escrito en el cuaderno. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta ahorita, me la pueden hacer, una vez termine de revisar, es decir, en 15 minutos, voy a aclarar todas las dudas que tengan respecto a la investigación. ¿Por qué? Porque eso que tenemos, nosotros, es lo que nos va a servir para subir la evidencia. Me provoca, me provoca mucho, como yo les he dicho, debe ser escrito en el cuaderno, me provoca mucho que ustedes tengan una asignación que diga material de apoyo. ¿Listo? Es decir, vamos a subir también la evidencia, no solamente de la información, no solo del disfraz, sino del material de apoyo. Que sean diapositivas, cartelera, o el recurso que ustedes utilicen para hacer su exposición. ¿Listo? Eso quiere decir que el 30 de septiembre no solamente vamos a tener que subir nuestra realización de disfraz, sino que el 28, voy a agregar esa nueva fecha, vamos a tener entonces para la realización de nuestro material de apoyo. ¿Listo? Sí, si ustedes van a utilizar Word para exponer, túganlo, o si van a utilizar un PowerPoint, pueden hacerlo. Listo. PowerPoint, sí, igual es como es obligatorio, lo único que varía es que les voy a asignar el espacio, pero igual teníamos que hacerlo. Listo, muy bien. Tenemos material de apoyo a la exposición, PowerPoint, cartelera, Word, etc., lo que ustedes consideren. Señorita Karen. Profe, le voy a hacer algo que me vaya a hacer. Dame un momentito, terminamos acá, ¿qué parece? Que tenemos a Jailin, que le estaba respondiendo. Jailin, ¿tienes la otra pregunta? Sí, señora, profe. ¿Cuál es la otra? Es que, profe, la grabación, o sea, yo voy a hacer la grabación en una aplicación, pero, profe, no sé si la cámara me funcione, pues yo tengo la foto, no sé si te la puedo mostrar a ver si así me podría quedar bien la exposición. Listo, ok, si quieres envíamele al WhatsApp para que yo pueda revisar ahí más fácil, ¿listo? Listo, profe. Vale. Muy bien, gracias, señorita Jailin. Ahora nos vamos con Michelle Lorena Casales. Ayuda con el silencio, por favor, Christian. Michelle, es que a mí me faltaron algunas cosas porque no las encontré. Sí, pero arte y costumbre sí las encontré, pero no te las encontré porque no sé por qué no me cargó y entonces te la puedo subir. Sí, pero entonces súbelo antes de que finalice la clase porque estoy revisando eso de una vez. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Listo, muy bien. Ahora es Mateo. Hola, profe. Profe, es que lo que pasa es que después ya le he tenido un... Hola, profe. ¿Ya me escucha, profe? Sí. Profe. Sí, te escucho. Bueno, es que estos días le he tenido... He tenido muy mal el internet y entonces me he podido ingresar casi a la clase porque no pude casi ingresar a la dirección del curso y yo estaba escribiendo presente porque como en internet estaba muy malo, me tocó escribirlo por el chat y decía que no me había podido enviar los mensajes y en sociales duré como 20 minutos en esperar que me entrara la clase porque no me dejaba y pues acabo de pasar porque estaba prendiendo el micrófono y no fue ya. Y también pasa con lo de los enclagos que no me dejaron entrar y me he enviado otras tareas. Esto, hoy y ayer. Casi. Ya, eso era todo. Listo, Ale. Yo ya te había puesto asistencia, Mateo, en ambas clases, en dirección del grupo y te había puesto asistencia en ciencias sociales, no hay problema. Ahora, si alguno de ustedes tiene dificultades para conectarse en el Classroom, les voy a solicitar el favor de que se comuniquen con la coordinadora, Luis Mari, para poder solucionar. Listo, si es que tienen alguna dificultad. Charly, ¿por qué haces eso? No es necesario hacer eso muchas veces, con una sola vez es suficiente para mí. María Camila de Agamontana, cuéntame, María Camila. Profesor, en estos días les puedo regar el disfraz del video. Sí, ya la asignación se encuentra ahí, entonces, para que ustedes ya suban la actividad si ya tienen realizado. Listo. Profesor, la carta le voy a escribir lo más importante. Sí, de hecho, de la información que tenemos acá, de la cual ustedes me enviaron, que estoy revisando en este momento, es importante, que saquemos lo más importante, lo más relevante. Profesor, ¿podemos hacer dibujos? Claro, pueden hacer dibujos. Los dibujos son muy explicativos. Podemos usar PowerPoint, profe, pueden usar PowerPoint en el formato que ustedes deseen, con el cual se les facilite muchísimo más. Listo. De paso, ¿saben qué les voy a dejar? Les voy a dejar de una vez programado para que suban el material de la exposición de la Semana Cultural. Listo. Porque también vamos a sacarle nuestro material de la exposición. ¿Fíjense? Material de la exposición. Profesor, tengo una pregunta. Eric Simón. Eric Simón. Y luego... Dime. Tengo los dos aires levantando la manito. Discúlpame, Eric Simón. Eso. Eric Andrés. Es que yo puedo ir. Ya te leo. Después, también que me tengo que ir a otra parte. Ya. Ya. Tengo los dos aires levantando la manito. 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 Listo. Eric, ahí te respondí en el chat, no sé si me alcanzo para leer o por qué me escribes. Eric Simón. Profe, ¿el material de exposición se puede hacer en una cartelera o en diapositivas de PowerPoint? Sí, sí, su evidencia de material de exposición, ¿qué puede ser? Ejemplo, bueno, ¿qué puede ser? PowerPoint, una presentación en PowerPoint, una cartelera, una infografía, porque algunos de ustedes, digamos, hacen en Canva algunas cosas. Entonces, si puedes usar Canva, etcétera, etcétera. Es decir, lo que ustedes deseen, lo importante es que tengan material de exposición. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a tener que tener ese material de exposición para nuestra próxima clase? ¿Listo? PowerPoint, cartelera, infografía, alguien me dijo, ¿profe, se puede en Word? Bueno, lo que ustedes deseen, lo importante es que lo utilicen como material de apoyo. ¿Dónde se va a tener que tenerlo? ¿Para este? ¿Dónde? No, para el próximo martes. Ya, para el martes 28. ¿Listo? ¿Cuál es la hora de entrega? Lo vamos a dejar. La idea es que lo podamos ir elaborando también durante nuestra clase. Así que las personas que vengan a la próxima clase, si necesitan traer material para hacer su cartelera acá, entonces, traiganlo. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver. La mañana, el día de septiembre, tema, cuarto periodo, civilizaciones antiguas, oración. Esto, fíjense que les estoy diciendo acá, donde se ubica la información más importante. ¿Listo? Recuerden que el material de apoyo debe ser usado para la exposición, ¿no? Porque para eso es que lo hacemos. Voy a dejárselos publicados en este momento, ya aparece material de exposición. Esto, para que podamos sacar otra noticia de lo que los amigos también van a hacer. Fíjense, si nadie tiene ninguna otra preguntita ni nada por el estilo, les voy a compartir esta pantalla. Voy a apagar mi micrófono para que vayamos entonces ahondando en estos dos aspectos que salen aquí. Tengo dos manitas alzadas. Eric Andrés Charri, no sé si es lo mismo anterior. Y la manita de Tomás y Daniel Mateo. Erika Andrés, ¿no tienes ya? Nada más que decir, no sé si es de la manita de hoy. Tomás Santiago. Profesor, ¿hasta qué horas hay plazo? ¿Hasta qué horas hay plazo? De entregarlo de la investigación. Profesor, ¿no puedo decir hasta las 7? Yo lo puse hasta las 7 de la mañana porque la idea era que hubiéramos podido llegar avanzando a la actividad. Sin embargo, Si algo, yo lo hice por la tarde. Presentación del escrito. Como hay estudiantes que sé que están trabajando en esto, voy a... Creo que toca decidir el escrito, ¿no? De lo que investigo. Hasta las 10 y 10 de la mañana. Ok, gracias. Ok, Mateo. Profe, lo primero que te quería decir es que si me podrías colocar en la lista, es que me... Ahí pude acabar de conectar. Y lo segundo... Dime, profe. Listo, ya te puse en la lista. Y lo segundo... Listo, muy bien. Nos vamos entonces con... La civilización maya. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho ahora sí, dime. Profe, y lo segundo que le quería decir es que si podía revisar mi investigación. Listo. Sí, Mateo. Es decir, ya voy a proyectarles este video mientras ustedes están ahí, voy a ir revisando... Es que ya le quiero... Es que, profe, a ver si le podía agregar más cosas, es que mi investigación es bastante larga. Listo. Voy a revisar, ¿vale? En este momento voy a revisar mientras les proyecto este video, que era lo que les estaba contando. Y ya les hago a cada uno de sus comentarios. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Creo que te llegan los mensajes con retraso. Creo que te llegan los mensajes después, sin mucho tiempo después. Bueno, entonces acá me voy a apagar mi micrófono y ya les comento a todos. Sí, profe, gracias. Los rastros de la cultura... Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte. Un día declinó misteriosamente, por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Bélice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. ¡Ah! ¡Como en Atenas y Esparta! ¡Claro! Los griegos tenían la misma forma de organizarse. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían porque todavía nadie había cruzado el océano Atlántico. ¡Uf! Y hubo que esperar más de 2.000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. La influencia de los Olmecas La región que habitaron los mayas estaba formada por mesetas regadas por las abundantes lluvias que venían del océano Atlántico por un lado, como del Pacífico por el otro. Su tierra era húmeda y estaba atravesada por muchos ríos de agua dulce. ¡Ah! Aquí es sencillo cultivar maíz, criar ganado y recolectar frutos de la selva. El clima los ayudaba, pero no todo fue fácil para los mayas porque no habían descubierto la rueda ni tenían animales para arar la tierra. Entonces, todo lo hacía el hombre. ¡Uf! ¡Cuánto trabajo, ¿verdad? Pero los mayas no fueron los únicos ni los primeros en habitar esta región. Muchos años antes, los Olmecas vivieron en este territorio. Podríamos decir que los Olmecas fueron la civilización madre de todas las culturas de Mesoamérica. Los Olmecas tuvieron su esplendor hacia el año 700 a.C. En ese momento, las pequeñas tribus mayas estaban naciendo y fueron adoptando de ellos conocimientos para construir templos, para pensar el calendario y para escribir. Los mayas también heredaron de los Olmecas muchos rituales y prácticas religiosas. Entre ellas, la adoración por el jaguar, que por su fuerza y agilidad era un animal sagrado y se lo relacionaba al poder del rey. TEMPLOS Y CIUDADES Durante muchos, muchos años, el esplendor de los mayas quedó oculto en la selva, sumergido en la densa vegetación tropical, hasta que hace muy pocos años, exploradores y arqueólogos lograron abrirse paso y hallaron maravillosas ruinas de antiguas ciudades. Estos hallazgos sorprendieron al mundo y permitieron conocer mejor aún a una de las culturas más complejas y refinadas de América. Todas estas ciudades eran parecidas. En el centro, alrededor de una gran plaza, se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos, cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. El pueblo, congregado abajo en la plaza central, participaba activamente de las ceremonias, cantando, danzando e implorando a sus dioses para que la sangre de las víctimas sea de su provecho. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses. Por este motivo, construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos, claro. Cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente capa sobre capa, como gajos de una cebolla. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos, vivían los comerciantes y los artesanos. Y afuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos, cuyo trabajo era la base de toda la sociedad. Los mayas notaron que los astros del cielo iban cambiando de posición a lo largo de los días. Pero cuando se cumplía un año, estos astros volvían a su posición original e iniciaban un nuevo ciclo. Digamos que observando la posición del sol, de la luna y de las estrellas, podían predecir en qué momento del año estaban. Y por lo tanto, planificar los mejores días para la siembra y para la cosecha. Durante siglos se preocuparon para conocer más y más del cielo y de sus astros, a quienes consideraban poderosos dioses. Los mayas utilizaron a sus pirámides como observatorios astronómicos y fueron los sacerdotes los que acumularon todo ese saber. Con una paciencia minuciosa, los sacerdotes mayas elaboraron esta rueda que combina dos calendarios. El calendario Jav estaba basado en el ciclo solar y el calendario Solkin en los ciclos de la luna. El calendario solar de los mayas era de 365 días, igual que el nuestro. Sin embargo, su manera de entender el tiempo era totalmente diferente a la nuestra. Los mayas no creían que el tiempo fuera lineal, es decir, que fuera una línea recta sobre la que se montan los días uno tras otro y siempre hacia adelante. Para ellos, el tiempo no tenía ni principio ni fin. Cada año todo volvía a comenzar. Por eso, la forma de la rueda. Los mayas fueron los maestros de los números. Llegaron a hacer cálculos matemáticos que sobrepasaban los mil millones. El dato que demuestra que ellos tuvieron un profundo conocimiento de las matemáticas es... La utilización del cero, que era representado en forma de un caracol. Oye, oye, pero si el cero no vale nada, entonces no cuenta. Ja, 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 tienes razón, Pipo. El cero equivale a nada. Es un concepto y no un número. Pero ¿sabes qué? Es tan importante que revolucionó las matemáticas y los mayas. Ya lo utilizaban unos 900 años antes de que los árabes introdujeran su uso en Europa. La creación del hombre. El Popol Vuh es el libro sagrado del pueblo K'iche', descendientes de los mayas. En él, se relata cómo los dioses Tepeu y Gukumats se convirtieron en los dioses creadores y formadores. ¡Guerra! Dijeron. Y al instante fue hecha, como por arte de magia. Luego hicieron los animales, los venados, los pájaros, los jaguares y las serpientes. Pero como esas criaturas no sabían hablar, no podían reconocer su dependencia a los dioses progenitores, invocándolos y orándolos. Los dioses resolvieron castigarlos y condenarlos a que su carne sea comida y sacrificada. Ante el fracaso de la primera creación, los dioses fabricaron otro ser. Esta vez lo hicieron con tierra y lodo. Pero vieron que no estaba bien porque se deshacía. Estaba hablando, no tenía movimiento ni fuerza. Rápidamente se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. Tepeu y Gukumats estaban desilusionados, pero insistieron una vez más. Entonces consultaron a los adivinos cómo hacer el hombre. Y estos dijeron, conviene que se junte a la madera y que ésta sea labrada por el creador. Al instante, fueron hechos muñecos de madera, pero salieron tontos, sin corazón ni entendimiento. No se acordaban de su creador y caminaban sin rumbo. Los dioses, muy enojados, mandaron un gran diluvio de lluvia negra como las tinieblas. Desesperados, los hombres de madera corrían de un lado al otro. Muchos fueron aniquilados y otros encontraron protección en los árboles. Así pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre. Hagamos un ser que nos sustente y nos alimente. Esta vez los dioses probaron a ser seres obedientes y respetuosos. De este modo, hicieron a los seres humanos que hoy existen en la tierra. El juego de la pelota Una extraña manera de contentar a sus divinidades era a través de un juego. El juego de la pelota ¡Ah, jovencitos! Pero nada tiene que ver esto con el fútbol que jugamos nosotros. Ellos no tenían que hacer un gol en un arco, sino tenían que pasar esta pesada pelota de caucho dentro de este anillo de piedra que se ponía en la pared. ¡Ah! ¿Les parece sencillo? Bien, escuchen esto. Las cosas se complicaban cada vez más, ya que estaba prohibido usar las manos o los pies. Solo se permitía golpear la pelota con los hombros, las rodillas y las caderas. El juego era tan violento que los jugadores terminaban muy lesionados, pero más vale lesionado que perdedor, ya que el equipo vencido sería sacrificado y su sangre serviría para honrar a los dioses. Bueno, creo que perdimos. Documentar el pasado ¿Quiénes son estos hombres esculpidos sobre la piedra? ¿Por qué llevan máscaras estos otros a sus pies? ¿Qué misterio encierran esos símbolos tallados sobre la piedra? Los artistas mayas se ocuparon de inmortalizar los grandes momentos de su historia. Así, las futuras generaciones podrían comprender mejor quiénes fueron sus héroes y sentirse orgullosas de ellos. He aquí un ejemplo. En estos frescos del 790 d.C., descubiertos en la ciudad de Bonampak, vemos unos guerreros muy ornamentados que enfrentaban a otros casi desnudos. El observador de estas pinturas sentía vibrar dentro suyo ese universo de guerras, sacrificios humanos y actos rituales que contribuían a realzar el prestigio del rey. Pero los mayas no solo dejaron un registro de su historia a través de las pinturas. Además, crearon un sistema de escritura basado en estos símbolos de forma cuadrada llamados glifos. Los glifos podían representar cosas, animales o dioses, así como pensamientos e ideas. Y los escribas los combinaban para formar frases cortas. A los mayas les fue posible explicar la sucesión de sus reyes y el funcionamiento de su sociedad. ¿Cómo? Bueno, observemos con atención estos bajos relieves. Cada elemento tallado sobre la piedra tiene su significado. Por ejemplo, estas personas enfrentadas eran reyes. Aquí vemos que uno le está dejando el poder a su sucesor. Y fíjense un detalle. Alrededor de sus cabezas vemos tallados todos sus pensamientos. ¿Cómo le pasa a los personajes de mi revista de historietas? Sí, en eso los mayas también fueron unos adelantados. A pesar del brillo que supo tener, la civilización maya tuvo un final inesperado. Hacia el año 900 después de Cristo, todas las ciudades fueron misteriosamente abandonadas. Algunos de sus habitantes se internaron en la selva hasta desvanecerse. Otros viajaron a Yucatán, donde crearon nuevas ciudades como las de Chichen Itza, Mashapan y Uxmal. Atrás habían quedado muchas de sus posesiones y todo su esplendor. Los investigadores sostienen una teoría. En esos últimos años, una casta de gobernantes muy ambiciosos menospreciaron la sabiduría de sus antepasados. Entonces, olvidaron sus estudios y se ocuparon solo en engrosar su poderío militar, con el fin de dominar a las ciudades vecinas. Tantas guerras generaron muchas muertes y mucha destrucción. Varios años de sequía acompañaron a este desastroso panorama. Y esto generó tanta hambre que los sobrevivientes tuvieron que abandonar sus hogares y emigrar hacia nuevos horizontes. En el año 1527, cuando llegaron los españoles, unas pocas ciudades muy debilitadas se disputaban el poder del Yucatán. Pero no se crean que fue tan fácil para los españoles someter a estos pueblos. Como los mayas tenían muchas ciudades, pero no poseían un gobierno centralizado, estos tuvieron que combatirlos pueblo por pueblo y se demoraron casi 200 años en conquistarlos. Así, finalmente, cayeron los mayas. Uno de los pueblos más deslumbrantes y sofisticados de la América precolombina. Listo. Muy bien. Este es como un paso por nuestro pasado, ¿cierto? El pasado del continente y que nos permite como acercarnos un poquito más a esta civilización. Como ustedes se pueden dar cuenta, encontramos igual que en las civilizaciones que se encuentran al otro lado del mundo, las civilizaciones antiguas, algunos aspectos muy parecidos, ¿cierto? Como por ejemplo, la forma, acá me están diciendo varias cosas, la forma como, digamos, ellos tenían su organización política y social, pues eran formas organizativas complejas. Digamos que no se trataba simplemente de un grupito de personas que estaban a ella, sino que tenían unos rangos sociales, tenían unos estatus, tenían una pirámide social también igual que las otras civilizaciones que hemos visto. Pero también tenían pirámides, arquitectónicamente hablando, muy similares a las que tenían otras culturas, lo cual es muestra de su poder y de su forma organizativa también. Adicionalmente teníamos las matemáticas, el número cero, el calendario, la manera que tenían de tallar también la piedra y que con ella pudieran rastrear y dejar escritas en las partes de la historia. Tengo manitas levantadas aquí virtual y tengo manitas presenciales. Va Angie y Lorena, que están virtuales, luego Cristian, que están aquí presenciales. Angie. Profe, lo que pasa es que te voy a decir algo, es que pues el interno está fallando mucho y ahorita me sacó de lo que más. Ok. Lo importante es que estemos ahí filósofos, voy a dejarles a ustedes en ese momento, también para las personas que no pudieron ver el video, de repente como Angie que tiene dificultades de internet, entonces voy a dejarlo publicado, no como una tarea para nada, sino como material, listo, y se va a llamar civilización humana. Dime, Cristian. Profe, entonces, o sea, literalmente todas las síntomas que hemos visto, que existen, de comunidades que van a ir a ver, entonces, literal, si no fueran por lo que más abajo, están, no, o sea, no estaría porque, o sea, si no fueran por los esclavos, ni por los... Así es, digamos que todas estas civilizaciones que hemos visto, se basan principalmente en su escala social, en el hecho de poder... el video ya no existe, es posible que el propietario lo haya eliminado, entonces, sí, definitivamente estas estructuras sociales que se encuentran en forma de pirámide, es porque se basan en quienes se encuentran en la escala social más abajo. Dime, ¿alguien está diciendo para hacer una pregunta? ¿No? ¿No hay pregunta? ¿Tú, Karen, no me has dicho? Ah, bueno, Angie, no me dijiste nada, creo que era lo mismo. Tengo entonces a Daniel y yo a Karen. Ustedes no confiaron. Profe, si los indígenas estaban cuadrados, ¿por qué los españoles abusaron de ellos? Porque digamos que los españoles y el... O sea, que tenían una organización política. Sí, pues porque ellos tenían, los europeos tenían un mayor desarrollo en ciencia y tecnología, y eso hay que decirlo, que fue lo que prestó ciertas superioridades, mientras, por ejemplo, las indígenas en el proceso, no sé... ¿Los españoles tuvieron que empezar de cero? De guerra que tuvieron, sí, nada más comparemos las armas, ¿sí? Las armas que tenían los indígenas versus las armas que podían llegar a tener los españoles, donde los españoles ya se habían acercado a China y ya conocían la pólvora. Ya sabían, los españoles, bueno, no solo los españoles, sino los europeos, porque está mal decir que el continente americano solamente fue invadido por los españoles, ¿no? También tuvo participación los franceses, tuvieron participación los ingleses, Portugal, exacto. Entonces, por ese lado... También los italianos. Los italianos no solamente corresponde a los españoles. Entonces, en ese sentido, pues, Europa ya había pasado o estaba pasando por una primera, primerísima industrialización. Entonces, ya había tenido también encuentro con el continente asiático, ya se conocía, por ejemplo, la pólvora. También ya la domesticación de perros y animales también había sido un fuerte. Es decir, uno de los grandes precursores, más bien, un apoyo que tuvieron los españoles fue, por ejemplo, el tema de los caballos y el tema de los perros. Los perros salvajes, digamos, o perros domesticados, pues, fueron también promotores de la masacre, por así decirlo. Porque los educaron para ellos. Porque fueron educados para ellos. Entonces, la pólvora, más unos animales, más, digamos, ya teníamos embarcaciones. Y todo este tema, pues, fue lo que permitió que fuera mucho más sencillo para los españoles. Ahora, como nos daremos cuenta también, no es que no haya existido resistencia por parte de los indígenas para que no se hubiese dado esto. Sí, que existió. Más aún, el día de hoy, pues, nos podemos dar cuenta de esta resistencia porque todavía, en el continente americano, habitan comunidades indígenas que, pues, tuvieron que huir a las partes más selváticas, que, por supuesto, eran partes ya de escuchas, ya les doy la palabra, no, no es necesario que hagan eso. Ya les doy la palabra. Entonces, tuvieron que huir a las partes más selváticas. Y lo que es cierto, por ejemplo, es que las características biológicas de ambos fueron totalmente diferentes. Es decir, a la llegada de los europeos a América trajeron con ellos la peste, la gripa, la fiebre, la caries, algo que no existía en el continente americano. Versus, los españoles no tenían tampoco su, por decir hoy día que una persona no está preparada para el COVID, cierto que es un sistema inmune, como nosotros hablamos. Los españoles no tenían tampoco, los europeos, más bien un sistema inmune, oye, no tenían un sistema inmune para, digamos, el clima tropical, para las picaduras de algunos animales, es decir, unas por otras, cierto. Muchos de ellos se veían envenenados, se comían alimentos que no podían consumir, cierto, versus, pues, una gripa, una fiebre que fueron traídos. Entonces, esa estabilización y esa combinación, ese choque cultural, pues, también trajo consigo unos cambios que yo. Tengo manitas levantadas acá, tenía la manita Karen y Martímeya, y luego va Laura y luego Tisín. ¿Ros el qué? En el escuché que, si los mares, o la otra mala no se habían dispersado, ¿qué es el gran poder? ¿Qué es el gran poder? ¿Que no se hubieran dispersado? ¿Qué cosa? Bueno, ya que los mares tenían un tipo de dificultad, puede, 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 ¿qué es el gran poder? ¿Podría ser de las ideas? ¿O no es un sentido? Pues bueno, lo que sucede con la historia es que a veces no nos queda, digamos, no nos queda decir qué hubiera pasado si, digamos que son preguntas capciosas, porque la historia de alguna manera pues tiene su realización. Si, digamos que si te le preguntas a un historiador, y creo que ya te lo había dicho alguna vez, le preguntas a un historiador, pues te va a decir como, bueno, a suponer sobrehechos que no son, pues resulta que nos daría una falsa historia. Más aún podemos imaginar, podemos imaginar, y lo que te digo, se dan formas de resistencia, es decir, no fueron acabados del todo las industrias, y al día de hoy los mayos, si tú te ubicas en México, pues todavía tienen sus formas ancestrales en el presente y logran resistir. Ahora, si equiparamos un gatito con una pantera, pues definitivamente la pantera puede acabar con el gatito, si está equiparando el armamento y las formas organizativas. Ahora, los indígenas obviamente tenían conocimiento del territorio, pero pues eso fue lo que se dio para huir, más no para poder atacar y tener una defensa del todo. No, no fue tan fácil tampoco, además porque ellos no se esperaban de esta situación. Laurita. No sé, Laurita, yo la verdad creo que es una pregunta, ¿por qué no domesticaron gatos? Pues bueno, sé que los egipcios tenían a los gatos domesticados y eran como animales. Yo sé, pero es que todos los egipcios ganaron una guerra, si no estoy mal, porque tenían, porque a los gatos no se me acomodian. Así es, pues digamos que los animales han jugado un papel importante al lado, pero pues no fueron utilizados. Yo hablo específicamente de que los perros fueron usados por parte de los europeos domesticados para atacar, desmembrar, arruñar, rasgar a los y asesinar a los indígenas. Claro, y además porque la ganancia de la evolución del ser humano y de las civilizaciones se encuentra ubicado en cuánta distancia necesitas para poder afectar a tu enemigo. Es decir, mal o bien la guerra es lo que ha hecho que sea el motor de la historia y la evolución y la evolución de las comunidades se plantea en cuánta distancia necesito yo. Entonces un arma, por ejemplo, con pólvora, que fue lo que trajeron, pues necesita más de cinco metros en adelante. Es decir, mientras los indígenas contenían o tenían más bien armamento que era muy cercano, de mucho contacto, lo cual hace que se pierda la vida fácilmente. Entre más lejos estés tú de tu enemigo, entonces más se habla de un progreso. Por ejemplo, las armas que son usadas hoy día en drones, ¿no? Entonces la persona que ataca puede estar al otro lado del mundo, pero el dron puede estar más cerca, está cerca de la persona que ataca. Entonces ahí mismo vamos a poder evidenciar la diferencia entre un arco y una flecha versus un arma con pólvora, ¿no? Entonces esa contradicción fue la que se hizo. Esa es la contradicción. Daniel, tienes que levantar la manito. Profe, quería saber si los españoles han recibido condenas por el exterminio de los pijados. Pues imagínate que si han sufrido condenas por los exterminios de alguna comunidad, ¿me hablas puntualmente o no? ¿Pijados dijiste mi parte? Sí, profe, de los pijados puntualmente. De los pijados, fíjate que yo no conozco muy bien el caso de los pijados, pero sé que Arte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ecuador y Bolivia, con Evo Morales, han llevado procesos para la recuperación de lo que se considera arte ancestral, es decir, de piezas propias de culturas ancestrales para que sean devueltas por los europeos. Es decir, los europeos en este momento tienen en varios de sus museos en Europa piezas prehispánicas artesanales que corresponden pues a comunidades prehispánicas. Entonces, sé que había una demanda por parte de estos dos países, del Ecuador y de Bolivia, exigiendo pues al continente europeo que haga esta entrega. Sé que lo hicieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al día de hoy no sé qué tanto avanzado. Sé también que por el exterminio de los mapuches en Chile también hay un proceso abierto tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los Piel Roja en Norteamérica también hubo un proceso internacional. Más de los pijados no reconozco en este momento, tendría que averiguar. No sé si tú tienes conocimiento, Daniel. Cristian Quedero y luego Juan José. O sea, puedo decir que cuando llegaron a los españoles nos hicieron un favor pero también, o sea, no nos lo hicieron porque ya nos hicieron el favor de enseñarnos a hablar. La religión. ¿Crees que antes no hablábamos? Pues si yo se hago con el lenguaje de España. ¿Y tú crees que es su pueblo o que es su mano? No, no me parece. Es ahí la situación. Es decir, de pronto debemos quitarnos esa idea de la cabeza de que llegaron a salvarnos porque ¿saben cuál era la idea que tenían ellos de nosotros? Que nosotros éramos salvajes sin alma. Éramos como animalitos. Y les decíamos que una persona sin alma era como un animal. Es decir, un miquito era igual a nosotros, un perro era igual a nosotros. Profe, es que ellos cuando llegaron también veían cosas muy feas en las tribus como digamos que le deformaban los cráneos a los bebés desde pequeñitos, les deformaban los cráneos. Ok, esa es por ejemplo una de las características. Pero entonces la pregunta que yo les hago es... También se podían casar los viejitos con niñas muy pequeñas. Existían varias costumbres propias de ellos entonces la idea que debemos pensar es esa idea de colonización la vemos como un aspecto que nos ayudó a evolucionar o nos permitió hacer unos cambios. Yo creo que más bien podemos pensar como en un choque de culturas más no me atrevería a decir porque es que si ustedes recuerdan nosotros vimos a los mayas en Apocalipsis, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y cómo era que calmaban la sed de los dioses? Entonces lo pueden ver como un aspecto muy primitivo pero pues no sabemos si también era parte pues sí sabemos que era parte que nos arrancaban el corazón y luego la cabeza. Creo que las pirámides cada civilización cada vez existen algo así y tenían diferentes sumos porque no se dice ni a las razones con las pirámides. Sí, y digamos que en casi todas las formas de civilización que existen incluso hasta la nuestra actualmente el sacrificio humano siempre ha estado de la mano. Es decir, ya de nosotros ¿qué pasó, Cristian? ¿Tienes algo? Ah, bueno, entonces por organizar tu actitud en la clase que me había gustado mucho. Estás pidiendo la tarota yo no, no, no estoy tratada con la diferencia social. Cristian tenía como algo que decir y luego la audita. Como usted también creo que... No, 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 no. ¿Ya, Cristian, ¿se ha dado la pregunta? Sí, no. Ah, bueno. ¿Vas a decir algo más? No. le he hecho la pregunta. ¿Listo? Yo creo que los españoles ya tenían plan de la hora y el ataque. O sea, yo pienso que ellos iban a atacar a la India o que... Realmente el continente americano no fue descubierto por los europeos. El continente americano fue descubierto en 1420 por los chinos. ¿Eh? Los chinos fueron los primeros en el continente y tenemos también vestigios de que los vikingos quienes se encuentran ubicados en la parte nórdica europea también tenían ese papel. Otra forma y otra expresión pero eso ya nos tenemos ubicados en lo que conocemos como Noruega, Suecia, Suecia, todos esos países que están relacionados por todo uno, Gría, también. Y ellos eran otra forma de comunidad. Entonces ellos, por ejemplo, los chinos, lo que se dice, bueno, es que pues lo que se dice no es como una... Algunos historiadores sostienen de que los chinos fueron los primeros en llegar toda vez de que se habían desarrollado embarcaciones. Y no pequeñas embarcaciones sino grandes embarcaciones. Entonces en eso búsqueda de la exploración del mundo y recuerden que solamente quienes provenían como de esa línea católica tenían esa idea de que la tierra era plana, ¿no? Por lo demás los otros se encontraban digamos oriente a diferencia de occidentes y tenía plena intención de querer conocer el mundo. Con un arte muy bonito que el día de hoy loco nos encontraba como la geografía pero antes era la cartografía. Y habían chinos que estaban obsesionados en cartografía del mundo, es decir, en el color del mundo y dibujarlo de la manera más precisa posible. Para poder ubicarlo. Y en Aras y en ese camino de hacer cartografía y de mapear el mundo pues reconstruyen esa construcción en el 420 se ubicó un mapa que llegó al poder de Cristóbal Colón manifiesta digamos a algunos historiadores por un amigo. Un amigo de un amigo que contactó con el chino que en este momento no sabría decirles cómo se escriben el nombre exactamente del chino pero este chino le vendió este mapa a un amigo de Colón y ellos llegan a tener este mapa ellos sabían o en alguna manera plantean la idea de la ruta de seda ¿cierto? Que la ruta de seda es esa intención de poder hacer un intercambio con nuestras comunidades que tuvieran los elementos que no tenían entonces en ese sentido con esta ruta de seda pues ellos plantean que quieren ir a la India a las nuevas Indias como se le denomina acá sin embargo ya había digamos la intencionalidad y el conocimiento de un mapa que había sido retrasado para 1420 recuerden que el encuentro de los dos mundos fue para 1492 más aún se plantea la historia de que 70 años antes y al saber de mí mapeado ese territorio y obviamente el paso de los distintos que es una realidad también Juan José y pero Juan José quisiste una pregunta ahorita preguntar ¿no? yo cuando hablábamos de la película todo lo que entendí es cuando los dioses ya dejaban sociedad de la sangre de todos los dioses o sea como un libro de eclipse como una suerte como una suerte como una suerte de eclipse ¿sí? 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 que la luz volviera porque yo no sabía de qué pasaba sí ya les voy a confesar eso Juan José y te confesó un profe es que no sé si pues los portugueses y los españoles que ellos iban a la India caminando y les y les quitaban como el oro los animales y eso y cuando los indios se cansaban dijeron que tenían que pagar o algo así y los portugueses hicieron una técnica de llevar alrededor de África a la India y los españoles iban a hacerlo pero como que en realidad ya las tenían los portugueses entonces decidieron hacerlo alrededor del mundo que tenían planeado atacar a los indios ya por la tradición que las había hecho y descubrieron a América y atacaron pensaron que eran los indios ¿Roma entonces si es verdad que se descubrió a América accidentalmente? Pues no sé si el adjetivo descubrimiento el verbo descubrir sea la palabra precisa porque no sé porque ya estaba descubriendo porque sí ya existía América ¿no? ya había pasado por ahí entonces fue un choque entre culturas una invasión un descubrimiento una colonización es decir ahí es donde les digo cuál es la actitud que nosotros podemos tomar frente a tal suceso que no fue cosa menor el encuentro de América o más que el descubrimiento haber encontrado América o buscarla dentro de un mapa hizo que se completara el mundo ahora Laura nos decía bueno y ellos creían entonces que sacrificando iban a saciar la sed de los dioses ojo con esto yo sé un eclipse para la época un eclipse si nosotros veíamos un eclipse en esa época pues nos vamos a dar cuenta de que si no había tecnología no había ciencia no había Google en donde buscar porque se apagó el sol ¿cierto? se le podían dar interpretaciones religiosas sí Laurita se le dan interpretaciones religiosas a situaciones físicas y naturales concretas un eclipse una lluvia una sequía podían ser mensajes que podían mandar los dios de alguna manera todo esto era interpretado y reinterpretado de acuerdo a las necesidades que tuviesen no había un wifi recuerden la existencia humana iba muy asociada con la naturaleza ¿listo? y eso era el que va a ser pero para ellos los dioses eran quienes hablaban ¿no? yo creo que los dioses eran reales o eran el mismo dios en el mismo dios que era la vida yo solamente lo puedo ver desde la antropología es decir solamente lo puedo ver de forma objetiva en relación a eso que es lo que yo puedo identificar que evidentemente tenían unas costumbres más aún no puedo determinar si los dioses eran verdaderos o falsos porque ya eso haría que se tuviera un prejuicio y tendría un prejuicio frente a eso mi posición es más objetiva tengo dos manitas levantadas tengo la manita de Daniel y de Jayli yo estaba revisando la tarea pero solamente pude llegar hasta donde empezamos a hablar es que te quería comentar que en la bitácora de Cristóbal Colón él escribía que en Cuba Haití y República Dominicana en República Dominicana habían tribus caníbales y por esa razón ha aplicado mucho la fuerza eso dicen Daniel pero yo estuve en una conferencia hace varios años donde desmitificaban todo este tema del canibalismo y de los caribes se decía también que los indígenas caribes comían gente ¿no? y parece que fue usado también como una manera de hecho aún quedan tribus caníbales ok pues eso dicen Daniel yo no me atrevería a decir porque como te digo los antropólogos han manifestado que más ha sido más un mito más un mito y no se encuentran como pruebas pedacientes en relación a ello sobre todo y específicamente en los caribes que se encuentran ubicados en la parte del norte colombiano y lo que nos explicaban a nosotros en esa conferencia es que fue más utilizado como una suerte de mito para poder generar miedo en los españoles para que no llegaran o los europeos para que no llegaran tan confiados es decir ustedes pueden cuando están en una guerra generar una imagen negativa del enemigo ¿no? filas que esos comen gente ¿no? entonces plantear una idea como esta ha sido usada también para poder garantizar el uso de la violencia más aún es un tema que estaba en debate lo que yo sé es que no se han encontrado vestigios profe y también le quería comentar otra cosa sí, sí cuéntanos que cuando los españoles llegaron a la mayoría de tribus como tenían bastante oro los engañaban con un espejo entonces les mostraban un espejo y las tribus quedaban fascinadas y así así sacaron mucho oro profe así es ¿ustedes han escuchado la frase fueron bajados con espejo? no 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 bueno entregaron todo su oro ajá imagínense que en América no existían espejos antes de que llegaran los españoles lo más cerca que teníamos exacto era el agua y el reflejo nuestro pero no era un reflejo exacto ahora poder ver un espejo y cuando llega un espejo poder ver la imagen tal cual de como soy yo fue deslumbrante fue sorprendente si yo durante toda mi vida había visto muchísimo oro pues el oro para ellos no era símbolo como tal de riqueza monetaria como si sucedía por los europeos quienes estaban pasando por el mercantilismo y el mercantilismo no es más que la idea de considerar que la mayor capital la mayor capacidad de riqueza es si tú tienes muchísima acumulación de oro esa era la idea que tenían económica para ese momento los europeos así que cuando llegan a este espacio geográfico donde no existía ese concepto sino que mantienen el oro una forma de adorar y una forma de adornarse adorar y de adornarse entonces utilizan la frase fueron bajados con espejo ustedes escucharán hoy día no, usted no me va a bajar con espejo usted cree que yo soy bajado con espejo bueno esa frase viene precisamente de ahí que hicieron un cambio de muchísimo muchísimo oro por espejos mientras te daban un espejo para que te vieras pues de paso se iban llevando el oro que se tenía en la receta gracias por la punta tengo una manita alzada a Jailin y luego Laura y les tengo que hacer una pregunta a ustedes ahora bueno nosotros la edad de ustedes Laura y Jailin perdón y luego Laura esos niños comen mucho ya veo ¿están chicos? pero me hacen beber la parte Jailin perdón profe profe tengo una pregunta pero no sé si vaya a abarcar con el tema profe señora profe porque en Colombia no existen las estaciones en Colombia no existen las estaciones porque las estaciones de edad sobre todo ¿cómo explicar? el planeta redondo bueno en teoría es una papa rellena pero entonces nuestra papita rellena digamos como tiende a ser circular todo lo que se encuentra en el ombliguito o sea todo lo que se encuentra en la mitad en el cinturoncito que es la línea del ecuador y a diferencia de los polos que se encuentran los lados va a tener una variación frente a la cantidad de rayos y luz solar que se encuentra sumado a la forma que tenemos y la cercanía que puede tener con mayor capacidad es decir quienes se encuentran ubicados en el ombliguito con un cinturoncito pues a nuestro circulito y ese cinturoncito durante mayor cantidad del año va a tener mayor acercamiento al sol que lo que se encuentra ubicado a los polos es decir lo que se encuentra en los extremos sumado con el ejercicio de la rotación y la traslación hace que algunas partes de la tierra reciban mayor o menor cantidad de luz solar o y dependiendo mayor cantidad por eso hay fiestas aquí en el pueblo de la mitad del mundo jajaja ah verdad que tú estás por allá cerca ¿se has puesto el huevito en la mitad? así se llama el pueblo la mitad del mundo ¿y si has puesto el huevito ya en la línea del Ecuador? sí profe claro ¿sí? claro ¿quién les va a mostrar a qué es que nos referimos? latitud cero profe sí la latitud cero profe Daniel fíjense Daniel se encuentra ubicado cerca a un lugar que se le conoce como la mitad del mundo y por esa de justa mitad del mundo que se llama la línea es un palito que se le importa o la latitud cero un poquito ajá imagínense que todo lo que se encuentre ahí pues va a tener mayor atracción mayor atracción sí son la línea del mundo la mitad del mundo y si ustedes ponen un huevito ahí se va a quedar de pie por el tema no por desgracia no podemos grabar puramente han escuchado posado bueno entonces Jailene creo que no es la mitad del mundo no es que si no me calman bien no me gustan los detuers acabado no me gustan las propagandas sí roja no nos da la quilla es una no nos da maquilla sí mañana roja yo quiero que me salga una misión navaja así es así sí entonces fíjate todo lo que pase por la mitad del mundo y los que estén más lejos es decir los que están en el foro en los foros van a tener menor mayor cantidad de los foros a ver qué lo que quiere decir que en estos lugares como varía se van a crear las estaciones con celulas y a tiempo van a cambiar es más o menos la idea ahí está ahí voy a terminar bien listo muy bien vamos entonces a esconder bueno vamos a ver si en estos cinco minutitos alcanzan recorrer la información necesito recorrer la información de parte de ustedes a ver si me ayudan que me digan sus edades exactamente Johan cuántos años tienes Johan Arisa voy a estar a través del canto de estos cinco minutitos y ahorita cuando ya estemos en el foro me dices la pregunta Johan Arisa me va a tocar volver a llamar a lista otra vez qué vaina voy a volver a llamar a lista para cerrar la clase Johan Steve Narisa se encuentra sí señora es presente ok Johan cuántos años tienes doce listo muchas gracias Tomás Santiago en la asamblea ¿cuántos años tienes? presente ya me veo la cámara y tengo doce años tienes doce años muy bien gracias Helen Sofía Barbosa presente profe Sofía cuántos años tienes? once once listo gracias Isabel agradecido Adelian gracias Сcara gracias Daniel Franco Castañeda profesor tengo once años tienes once años listo Eric Simón Casal Gómez cuántos años tienes presente y tengo 12 años. 12 años, listo. Michelle Lorena Casayas Marín, ¿cuántos años tienes? Nicole Mariana Castilanco González. Presente, profe, 11. Listo. Michelle, dime, ¿cuántos años tienes? Profe, perdón, si no te respondí, tengo 12 años. Listo, ok. Nicole, tienes 11, ¿no? Melanie Shofia Castro Pergamón. Erika Andrés Charri Gómez. Erika, ¿cuántos años tienes? Erika Andrés Charri Gómez. Y Fanny Alejandra Algarido Cañón. Señora, profe. ¿Cuántos años tienes, Fanny? Tengo 12, profe. 12, listo, muy bien. Laura Daniela Espejo Alonso. 11, listo. William Espejo, que tiene Monroy. Tengo 11, pero ya casi a los 12. Cristiano Alejandro Hernández Rodríguez. 12, listo. Diego Hurtado Suacho. Presente, profe, y 12 años. 12 años, listo. Laura Camila Jiménez, ¿cuántos tienes? 11 años. 11 años, listo. Robinson Alejandro, Naranjo Carvamal. Jelín Sofía Martínez Rodríguez. Presente, profe. ¿Cuántos años tienes, Jelín? 11. Listo. Angel Samir Montoya Sáenz, ¿cuántos años tienes? Jelín Natalí Paz, Bogotá. Presente, profe, y 11. 11 años, listo, muy bien. Y Daniela Patiño Guzmán, ¿cuántos años tienes? Presente, profe, y tengo 11. Listo, muy bien. Jalil Andrés Peña Toledo, ¿cuántos años tienes? 11, profe. Listo, muy bien. Andrés Felipe Pérez Huelva. Juliana Pineda Relindo. Presente y 13. Listo. Y la Felipe Prieto Rosal. Presente, profe, y tengo 11. Listo. Cristian Camilo Quevedo, Arce. Mucho, profe. Ok, Angie Sofía Ciñones. Presente y 15. Ok. Ariel Mateo Ramírez Pérez. Sí. Angie Lorena Reyes Sepúlveda. Presente, profe. ¿Cuántos años tienes? Profe, yo tengo 11 años. ¿Cuántos? 11. Listo, Angie, gracias. Adriana Lucía Rodríguez Mesa. Ok. Nico Luciani Romero Hernández. Dilan Samuel Rubiano Rojas. Presente, profe, y 11 años. 11 años, listo. Juan David Sánchez Álvarez. Presente, profe. ¿Cuántos años tienes, Juan David? 14. Listo. Listo. Listo, muy bien. Luna Sofía Tóvar Murillo. Presente, profe. ¿Cuántos años tienes? 11. 11, listo, muy bien. Tóvar Pimentel Andrés Fuerney. Presente. ¿Cuántos años tienes, Fuerney? 13. Listo, muy bien. María Camila Vega Montaño. Presente, profe, y tengo 11. Listo, gracias, María Camila. Juan José Velasco Páramo. Presente, 12. 12. Jarele Estefania Elgaraz Rodríguez. Presente. ¿Cuántos años tienes, Fuerney? 12. Listo, muy bien. ¿Ingresó Melani Castro? No, Melani tiene 13 años. Erika Andrés Charri Gómez, ¿ingresaste? Erika Andrés Charri, ¿por qué no está en clase? William Esteban Puken en Monroe ingresó. Listo, yo ya voy entonces a poner ese mensaje ahí. Permítanme. Listo. Vamos a quedarnos acá juntitos esperando el tema del link. Mientras tanto voy a dejar un mensaje para los papás. ¿Listo? ¿Qué es lo que se conectó? Disculpe, me voy. Ángel Samit, Árez Mateo, Nico Luciani. No, voy a dejar ese mensaje para el gusto. Dime. ¿Cuál es tu preecología? ¿Cuál es tu preecología? Es tu colegio. ¿Cuál es tu preecología? Gracias. 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 Listo. Entonces vamos a estar muy pendientes de que nos llegue el link. Yo estoy aquí esperando. Apenas tenga link, se los comparto. ¿Listo? Lo vamos a esperar. No se me vayan a desconectar, por favor. Gracias. 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 Ya estamos esperando el enlace. Aún no lo tenemos. Gracias. 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 Gracias.